Hola, te habla Luis Marión y te invito a explorar el concepto de variables y scripts SQL. Un script SQL es un conjunto de instrucciones SQL. Por ejemplo, podemos utilizar Notepad para crear un archivo de texto, ¿verdad? Y grabarlo con el nombre crea underscore tabla punto SQL con estas instrucciones. Entonces vamos a decir que ese archivo es un script SQL. Este puede estar almacenado tanto en el cliente como del lado del servidor. Si lo ha almacenado del lado del cliente, entonces tenemos que enviarlo a través del cable de Ethernet hacia el servidor, quien nos va a dar un result set. Cuando vamos a ejecutar un script, lo podemos hacer de varias maneras. Una de ellas es utilizando una línea de comando desde el cliente. La mayoría de los servidores de base de datos, incluyendo MySQL, incluyen una línea de comando, la cual permite que un SQL script se pueda poner, por ejemplo, en un job del sistema operativo que va a ejecutar en la noche. En este caso, se pondría MySQL, se pone el usuario, el password, la base de datos, un signo de menor que y el procedimiento que se va a ejecutar. Y entonces el cliente lo manda al servidor, quien devuelve un result set. También lo podemos ejecutar a través de una herramienta visual. O sea, sencillamente lo abrimos en la herramienta visual, le damos que lo ejecute y lo manda hacia el servidor. Lo único que hay que tener cuidado, porque las herramientas visuales a veces lo que hacen es que leen cada una de las instrucciones del archivo que vamos a enviar al servidor, pero antes de enviarla, esas instrucciones individuales son interpretadas y entonces enviadas al servidor a una a una. Entonces, el servidor no lo ve como un solo SQL script, sino que lo que va viendo son las instrucciones una a una. O sea, que hay que tener cuidado con la herramienta en particular, la herramienta visual en particular que estemos utilizando, porque esto podría anular el concepto de Transaction Commit Rollback, que el servidor necesita ver ese SQL entero para que esto pueda funcionar. Bien, un script se puede, como dijimos, se puede almacenar tanto en el cliente como en el servidor. Si lo almacenamos en el servidor, ese concepto se llama Store Procedure, SQL Store Procedure, que quiere decir procedimiento almacenado en el servidor. Entonces, desde el cliente, lo que hacemos es que le damos un call para ejecutarlo utilizando una instrucción de SQL. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si tu SQL script tiene 200 instrucciones, pues ya eso tú lo almacenas aquí del lado del servidor y no tiene cada vez que estar mandándolo por el cable, lo cual ahorra tiempo y además ya sí está precompilado en cierto modo y predepurado en el servidor. También hay algunas cosas de seguridad que se le pueden asignar al momento de crear el Store Procedure y esas son de las ventajas por las cuales se pone en el servidor y no en el cliente. Vamos a dejar el estudio del Store Procedure para después. El servidor tiene un compilador o interpretador que va chequeando las instrucciones que enviamos hacia ese servidor. Entonces, lo que pasa es que existe un SQL estándar quien lo controla, el American National Standard Institute, o ANSI. Entonces, Microsoft, copiado de Sybase y Oracle, le han hecho extensiones para crear Transa SQL y PLSQL. O sea que además del ANSI estándar, el programador tiene entonces que aprender Transa SQL y PLSQL, porque en el trabajo le van a exigir que sepa T-SQL o PLSQL o MySQL. Bien, o sea que uno empieza aprendiendo ANSI SQL, pero luego al buscar trabajo se requiere que uno sepa ya de una base de datos en particular o de uno de estos interpretadores en particular que es T-SQL de Microsoft o PLSQL de Oracle. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en MySQL. Pero antes de ello, déjame presentarte el concepto de variables. Cuando tú creas un SQL, se considera eso como si fuera un programa. Bien, o sea que ya sea que se envíe del cliente o se ejecute en el servidor, es un programa para el servidor de base de datos y por ende existen todos los conceptos que vemos en PHP, Java y C++, incluyendo el concepto de variable. Entonces, a una variable le podemos asignar un valor constante, el resultado de una función SQL o un result set. Entonces, ya con ese concepto de variable, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces en un momento para ver ejemplos de SQL script y el uso de variables en SQL. Gracias.